¡Ay! ¡Qué triste es no tener nada de lo que uno se merece! ¡Es horroroso! ¿Eh? ¿Mi caldito? ¡Abra! ¡Abra! ¡Dejé por ahí! ¡Abra! ¡Sinvergüenza! ¡Eso es lo que son! ¡Unos sinvergüenza! ¡Aguien, dejo la puerta abajo! ¿Van a comer pescado? ¡Que yo le diga! ¿El pescadero? ¿El mismo? Bueno, Antoine... Vamos a... ¿Se lo bebe usted o me lo bebo yo? ¡Ay, ay! ¡Toma! ¡Tanta amabilidad!